Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al área de Zoom Girona, les habla Miguel Ortega. Hoy en este nuevo vídeo vamos a hablar un poco sobre el partido de anoche, Albacete-Girona, un partido que acabó por victoria 0-2, favorable al conjunto de Francisco, favorable al Girona. Vamos a comentar un poco cómo llegaban ambos equipos a este encuentro. Un Albacete que llegaba en última posición, un Albacete que llegaba de perder 0-2 ante el Tenerife y empatar a 0 frente al Sporting en el Molinón. Y un Girona que llegaba un poco agridulce, un sabor agridulce, ya que había perdido 1-0 frente al Alcorcón en Madrid y había ganado recientemente al Mirandés en su campo por 1-0, un resultado que se está dando bastante en los partidos del conjunto rojiblanco. Un Girona que frente a la clasificación estaba 7 puntos por encima de las zonas de descenso. Y bueno, ya hablando un poco sobre el partido, un partido que ambos equipos salieron a buscar los 3 puntos por necesidad de ambos, un partido que acabó con 11 remantes por cada uno, de los cuales el Girona no supo aprovecharlos todos y hasta la última media hora de juego no se determinó el partido. Un Girona destacable por las 5 fueras de juego que tuvo durante el partido, de los cuales unos cuantos fueron de mamadursilla. Y poco más a destacar, el 11 de cada uno el Albacete salió con todo lo que pudo y el Girona salió a destacar la suplencia de Estuani, ya que recordamos que viene de una lesión, jugó como titular la semana pasada frente al Mirandés y esta vez Francisco optó por Nahuel Bustos, que también llegaba de una lesión que habían tenido los dos uruguayos y salió de titular Nahuel. En el minuto 62, Bustos salió del campo y entró Cristian Estuani y a raíz de aquí, desde mi punto de vista, hubo un cambio de la actitud de los jugadores y sí que es verdad que se le vieron como más garra. Y en el minuto 66, 4 minutos después de que Estuani entrara en el campo, Antonio Luna por banda izquierda hizo un centro que despejó el defensa del Albacete y entró en propia portería pero que llegaba Cristian Estuani a rematarlo por detrás. Poco más a destacar, varias acciones de ambos equipos. El Albacete tuvo un travesaño que, bueno, si hubiese entrado hubiese cambiado la dinámica del partido, pero poco más a destacar, ocasiones de ambos equipos y en el minuto 79, un pase de Estuani hacia Joel Bárcenas que asistía a Pablo Moreno y anotaba su primer gol como giruní ya que el gol que anotó jornadas anteriores frente al Mallorca lo anuló el VAR, así que se estrenaba... El Granadino se estrenaba como goleador y anotaba el 0-2 del partido. Un partido que iba a acabar así, un poco más a destacar y un Girona que acaba décimo con un partido menos frente al Logroñés que se va a disputar el próximo jueves a las 7 en Montilivi y un Girona que va a buscar los tres puntos que lo acerquen aún más a las zonas de arriba, las zonas de playoff.